¿Cómo se interpuso un escrito en la Fiscalía para ver si estaba correctamente desde el punto de vista de ejecución de un contrato mercantil? Y como es lógico, antes de nada, me supongo que la Fiscalía tendrá que escuchar a diferentes personas y por eso, como digo, en la lógica entraba dos cuestiones. Antes de o el archivo o elevar estas diligencias a un juzgado. El fiscal parece ser que antes de tomar ninguna de estas dos decisiones o archivarla o pasarla a un juzgado, por lo que ha hecho ha sido llamar para que declaren algunas personas. Por lo tanto, como le digo, yo creo que esto es una cuestión lógica que era previsible hace tres meses. Yo creo que se han establecido algunas cuestiones que estaban aparcadas en punto de vista razonablemente. Es decir, se han reiniciado creo que las obras de la Casa Club, yo creo que se han despejado el horizonte financiero de la sociedad y por lo tanto, para más datos concretos, yo creo que son los propios administradores los que tienen que dar cuentas de la gestión realizada en los tres primeros meses de su administración. Desde el mes de marzo o abril, pues que hubo algunos problemas con respecto a seguir financiando a la sociedad y yo creo que a partir del mes de noviembre también había que esperar a que las cuestiones derivadas de las reformas financieras a nivel nacional se despejaran. Pero yo creo que ahora ya está el tema bastante claro. Como ustedes saben, ha habido que dividir en algunas entidades financieras entre los activos malos, por así decirlo, y los que no lo son, los que tienen futuro, por así decirlo. Bueno, yo les tengo que decir que los activos que tiene Bankia en Segovia 21 han sido activos de futuro, o sea, no han sido integrados dentro de lo que se consideraban o lo han considerado en el banco activos tóxicos o activos malos, sino que están en la parte importante y en la parte que tiene viabilidad de futuro de Bankia estos activos que tienen en Segovia 21. Bueno, que era una de las cuestiones que había que despejar, a ver si se metían dentro de activos tóxicos o a ver si se metían dentro de las que tenían viabilidad.